...pueden componer la historia con los temas que como colectivo nos han ido conformando. Sin duda, pensamos que los libros que son capaces de un arreglo, de entretenimiento, de orgullo, pueden construir una muy buena bibliografía, una historia del presente y que ojalá con los años acabe constituyendo también el relato de nuestra propia historia y de nuestra propia memoria. En esta voluntad editorial se inscribe el libro que hoy nos reúne aquí. La primera buena noticia es que este libro supone la vuelta a las librerías de Pilar Urbano después de su última obra que se publicó en abril de 2014. Perdón, me voy a interrumpir las librerías porque me voy a dedicar a ser cajera, porque de ahí se pasa a ser ministra. Bueno, pues el último fue en 2014, hace el 8. Y bueno, como tú siempre, como la doctora siempre, Pilar juega a sorprendernos al lector, en este caso también vuelve a tratar un asunto que sin ninguna duda genera noticia, actualidad, incluso esta misma semana hemos visto todos que no paran de llegar a ingredientes. Cataluña, como todos sabemos, vivió unos hechos que tuvieron en vilo a España, al mundo entero, con el procés. A parte de las urgentes crónicas que llenaron los periódicos sobre el procés catalán y todas sus derivadas, se han escrito ya también muchos libros. Libros parciales, libros urgentes, libros reposados, algunos políticos, otros jurídicos, otros periodísticos. Y la pregunta que surge es, ¿había algo nuevo que contar? A la luz de este libro es evidente que sí. Quizá han hecho falta todos estos años para narrar con la distancia necesaria los entresijos de muchas cosas que creíamos conocer y otras tantas que quedaron sepultadas con esa urgencia del titular apresurado. El libro de Pilar nos provoca desde este título, que ya es una provocación, y luego nos atrapa con esa manera enorme que tiene de contar las cosas, metiéndose en la piel, en la cabeza, en el ambiente de los personajes, pero con análisis, documentos y hechos. Es que Pilar, si algo consigue, es ganarse la confianza de los protagonistas y la empatía de los lectores. Más de 200 entrevistas sustentan este texto. Miles de archivos, documentos, cintas de audio, han servido de base para construir este relato, del que ahora nos hablará Pilar, que por encima de todo yo creo que se pone en la piel de los otros. Este libro nos enseñará muchas cosas de los porqués, los entresijos, las circunstancias y sobre todo los antecedentes. Les dejo ya con Pilar para que ya nos explique un poco brevemente, no sin antes agradecerte muchísimo que vuelvas a confiar en esta casa para dejarnos una obra tan interesante y de la que yo creo y espero que se hable mucho. Empezamos un poco preguntándote, ¿por qué este libro ahora? ¿Qué tenías que contar? Cuéntanos un poco qué es el alfabeto. Voy a ser sincera. Yo, como casi todos o todos vosotros y muchos, miles, millones más, vimos, televimos, durante cuatro meses hicimos la mili en la jada de palenos del Tribunal Supremo con el streaming de un juicio, no sé vosotros, pero pasaba y daba la tecla y volvía atrás y tal y cual, lo vi varias veces. Y leía también cosas preciosas que escribían, pues, la Arcada y Espada y muchos otros, ¿no?, columnistas brillantes, pero instantáneas, sin perspectiva, porque pensábamos que al día, bueno, termino el juicio, termino cuatro meses de juicio, me pareció una puesta en escena, brillante, muy bien dirigida por la batuta de Marchena, etc., etc., y al terminar el juicio, pues, yo o soy tonta o soy, peor, o siguiente, ¿no?, lerda, pero me quedo con las mochilas, no vacías, llenas, pero llenas de medias verdades, de medias mentiras, de brumas, de gente que ha recitado ahí de memoria algo que le han preparado sus abogados, sean acusados o sean testigos, gente que ha declarado con falso testimonio, incluso siendo presidenta del gobierno o habiendo sido presidenta del gobierno, no digamos, guardias civiles, no digamos, un señor como, por ejemplo, Luis Yach, aquí tuvo que decirle, Marchena, mire, su orientación sexual no aporta nada a lo que estamos preguntando ahora testificar. ¿Usted qué vio? ¿Usted qué oyó? Yo dije, bueno, yo me voy de vacío, salgo cuatro meses de vacío, ¿cómo estarán nosotros? Entonces, después de esos cuatro meses de haber seguido, insisto, reo el juicio, pues dije, pues no sé nada. ¿Quién alza a la gente? ¿Quién manipula a este pueblo? ¿Por qué? ¿Por qué al final votan tan mal y tantas veces en el 1O? ¿Por qué al final no se declara la república? ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Quién ha pagado las manifestaciones de 1.500.000, de 1.200.000, las viadas multivinarias? Todo esto, ¿no? ¿Quién moviliza a todo este pueblo para que en 10 minutos pasalo, 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 pasalo? 60.000 personas, 60.000 personas se pongan en torno al edificio oficial de la vicepresidencia y economía. Porque para ello pedí un registro policial. ¿Quién ha dicho que no hay un registro policial? En fin, había muchas preguntas que hacerse, muchas, muchas, muchas. Sobre todo, porque hoy día yo sé, claro, ¿y esto quién lo paga? ¿Y esto quién lo paga? Porque, claro, los catalanes son trañadores y, claro, se tiraron los tíos desde el año 2002 hasta el 2017 sin dar palo a agua, vestiditos de superman con las esteladas y cortando carreteras y lleno y lleno y lleno. Demencial. Cuatro meses de juicio, cuatro años de investigación. Yo no me quedo así, es lo más grave que ha pasado en España desde que tenemos democracia. ¿No? Me pareció que era lo más grave. Luego una cosa bastante grave, pero la verdad es sin una pregunta. El golpe de gobierno. Esta es otra historia. Que también es una historia, ¿no? Pero bueno, yo quiero enterarme de realmente qué ha pasado por debajo, qué ha pasado por encima. ¿Quién movía esto? Antes. Los antes. Los antes. Los antes. Los oligopolios de poder y de dinero. ¿Qué diablos pintaban estos oros? O Birgues, o Rothschild, o, 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 no sé, Lehman Brothers, o Bezos. Yo creo que Bezos tenía bastante con Amazon, ¿no? Más. ¿Por qué Putin habla con Poismón? Y no una vez, sino que tres veces se reúnen. No entiendo nada. Eso no había salido en el juicio. Eso era un abogadías. ¿El libro parte de tus preguntas? Parte de mi moralidad. De mi ignorancia. Y de tu curiosidad. Sí, de mi instinto de que hay mucho más de lo que hemos visto ahí. Y te pones a entrevistarte con gente. Y entonces coge el primero que digo, me voy a los autores. O sea, ¿quiénes están en la cárcel? Pues voy a las cárceles. Y entonces me fui, es lo que me voy a quejar, ¿no? ¿Quién ir a disparar? Usted, pues voy a disparar. Me fui a, 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 a Lleoners. Estuve todo el tiempo que pude. Hasta que ya me dijeron que ya no abuso usted más de los que se digo, pero si son ellos los que quieren venir a Tertulia, a pesar del, del cristal, ¿no? Bueno, ellos, fue, fue precioso aquello, ¿no? Fue precioso porque toca su humanidad, toca su humanidad, ¿no? Entonces, ellos vieron que no querían hablar de, de, de lo que habían hecho, pero que no esperaban la sentencia todavía. Sí tenían temor a ser sustituidos. Menos Junqueras, que decía, desde la cárcel se hace política. Él tenía el mando a distancia. Los demás tenían miedo a ser sustituidos, a ser olvidados, ya que esos cantos de sirena, porque todos los días iban a rondarles, ¿no? También me fui a ver a, en el callar, a Carme Forcadell, bueno, preciosa, bueno, preciosa, confidencial, no confidencial, no digo confidencial de off the record, sino confidencial de confidencias, de mujer a mujer, bueno, como que está a través y hablándonos por aquí, ¿no? Pero, bueno, por ejemplo, esta mujer me dijo yo, no me arrepiento de, de ser independentista, ni de haber un militado en, 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 en Esquerra. Y no me arrepiento de haber dicho lo que dije, autorizar, lo que autoricé, desde ley tras ley, que te tumbaba el Tribunal Constitucional en el, como presidente de las Cortes. Entonces, solo me arrepiento de que me mirancé con vehemencia a un activismo, sin darme cuenta de mi responsabilidad. Uno, me había que pasar con un hombre mayor, que ahora tiene 72 años, en la vida se ha planchado un pantalón. Mis hijos eran pequeñitos, ahora tengo nietos. Mi madre tiene 92 años. En fin, yo descuide. Bueno, eso estaba de la repetición. Pero, hice una cosa muy buena en la cárcel. Dicen, yo estoy aquí, yo soy presa política, yo decía, presa política, presa, presa política. Y las otras son delincuentes. Ella no se consideraba delincuente. Yo soy una patriota. Entonces, se dedicó a una cosa muy bonita, que era hablar una a una con las presas, y a decir, a convencerlas de que toda, ella me dijo, toda la merda, toda la merda, que tú has hecho, toda la porquería que tú has hecho en tu vida, que se quede aquí. Tú sales nueva. La cárcel te tiene que servir para purificar. A mí la cárcel no me va a quitar mis ideas. A ti te tiene que quitar tu pasado. Bueno, y a darles clases, hablas de que... A darles clases, consiguió un payuelo de tierra. Es decir, hay una parte humana de esos personajes muy desconocida. Humana y sensitiva, ¿no? Y emocional. Sí, porque hay un momento en que me dijo la guardesa, o sea, me la guardiana de allí, me dijo, mira, la madre, cuando viene a verla, yo la acompaño a la puerta y dice, oiga, me dice, oiga, ¿usted qué manda aquí? ¿Por qué no me voy yo por donde se ha ido mi hija a la celda? Y ella se va por donde yo voy yo, a la calle, porque ella hace falta en casa. Yo no. Bueno, hay cosas que te cogen. O Marta Rovira, de Esquerra Republicana. Una mujer, yo la he definido con una palabra, urgente. Es la número dos de Yurkera. Mientras Yurkera se pone siempre de perfil, no sé si es para que le diéramos un ojo al otro, pero este se pone de perfil. Bueno, y desconcierta mucho, ¿eh? Esto pasa con alguien que no te hagan van y con los que alza hay, con ciertas personas que no sabes por qué ojo miran y por qué ojo ven. Con lo cual te sientes tú misma, te sientes extránica. Bueno, eso pasa con Yurkera. Le pasaba también a Artur Mas, ¿eh? Que conste, porque había pactado por ahí, que es cuando empieza realmente, cuando empieza realmente el proceso, es el 19 o 29 de diciembre del año 19. Entonces, perdón, del año 17 o 17. Entonces ese día es cuando salen Junts per Sí y se hace la gran mezcla, no la derecha, y la izquierda. Entonces pactan, ¿y qué pactan? Pues Junts per Sí, es Junts per la, juntos, juntos para la independencia, para el soberanismo. Bueno, entonces, ese es el pacto. Y una cosa que hace Junts per, y vuelvo al extravismo, es que dice, somos socios de gobierno, yo soy vicepresidente, tu presidente, pero yo voy a sentar en la punta de la bancada de la oposición. Y tú en la punta de la bancada del gobierno. Con lo cual, el pueblo del Parlamento estaba, bueno, a extrávico. Bueno, pues... Y tú arrancas el libro con el juicio, cuando está preparándose los preparativos, y el juicio para luego hacer flashback. Es también muy bonito, todas las entrevistas que tienes con el juez Marchena, todos los detalles. ¿Tienes que las cuente aquí? Bueno, no todas, no. Pero digo, los detalles de algunas de esas... ¿Cómo se prepara un juicio tan complejo, donde él quería, por encima de todo, transparencia? Sí, él hace tres pactos, sí. Cámaras y luz y taglígrafos, ¿no? Y más cosas. Hace tres pactos. Bueno, yo solamente del juicio, solamente doy una escena que no es juicio, que es la previa. O sea, Marchena en malgas de camisa, doméstico, y enseñando dónde van a estar... Bueno, sí, enseñándole a él dónde van a estar las cámaras, cuál va a enfocar... Esto es muy importante, es decir, cuando esté yo hablando, que no me enfoquen a mí, que enfoquen a todos los jueces, porque vamos a juzgar todos. Yo solo soy un voto. Esto ya indica que ese hombre sabe en qué sitio está, ¿no? Acaba de renunciar al pastel envenenado que le ofrecía el PP, de ser presidente del Consejo de Poder del Judicio General y del presidente del Supremo. Dice, no, no, yo presido la sala de la penal. Esta era la primera vez que se hacía un juicio con presos. Entonces dijo, quiero... Y ahí se desarrolla, ahí lo veréis. Tiene una reunión con la gerente con la que va a preparar el cáter y con quien va a preparar los perros caninos, o los perros caninos, la seguridad, los caninos, cuatro o dos días, a ver si hay explosivos, o micrófonos, o qué, todo. El cáterin de los presos, el cáterin de los jueces. Bueno, pues, el botón del pánico, que le dice, ¿qué pone el botón del pánico? ¿Qué es eso? Pues eso se pone siempre, pues, por ver, van a estar cuatro meses con escenas muy duras, donde puede haber incidentes ignorados. Entonces, usted le da el botón y en segundo a nosotros, ya tenemos que ir al bucle y metemos otro, un recurso, que ya ya hablamos, ya lo habremos grabado, o se corta eso. No, 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 no. Él sabía que ese proceso no terminaba ahí, el proceso judicial, sino que iba a Estrasburgo, derechos humanos. Entonces, lo sabía él, y no sé por qué, no sé por qué, y no sé por qué, que lo dio por intencionalidad, tres veces, si lo sabéis vosotros, luego me lo decís, no sé por qué, lo ha delgado, que entonces era ministra de Justicia, sí sabía que eso iba a pasar a Estrasburgo, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y en efecto, todos los, y cuando dice a los abogados del Estado, que son súbditos suyos, dice, nada de rebelión, sedición. Entonces, uno de ellos, el número uno, que es Eduardo, Eduardo, señor Eduardo, Val, 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 Val Frances, adiós, muy buenas, y deja la carrera, y deja la carrera. Dice yo, antes de empezar un juicio, no me digan si va a ser rebelión, o sea, dicen, ya lo veré, deja la carrera. O sea, este señor no quiso, no quiso tomar a ella. Bueno, pues, ella lo sabía, y, y, Marciana no lo sabía, pero lo intuía. Y efectivamente así fue. Ninguno de los acusados miraban a los jueces. Todos miraban hacia Estrasburgo, todos hablaban hacia Estrasburgo, de derechos humanos. Entonces, Marciana lo que piso, y me preguntaba, es que hubiera garantías totales. Cuando lleguen los presos, aquí, y pisen el suelo ya, de abajo del garaje, cuando lo saquen del fútbol, les quitan las manillas, en un momento ya, las, las esposas, alguno ha vomitado el camino, les dan un refrigerio, van a tener el cáterin mismo que tiene, rodeo rato, o sea, que tampoco es tan, tan malo, van a tener una sala espléndida, que la es de los másteres, se va a cuidar, que no exponerles al castigo de la, al castigo, de este caso sería, no de telediario, ni de banquillo, sino de la curiosidad pública, y como tienen que subir por las mismas escaleras, se alquilan unos piombos, fuertes, grandes, amplios, empleables, para que, en los itinerarios, no sean vistos, lo mismo que en donde comen, etc. En toda esta historia, doméstica, por así decir, de donde un sitio, de un sitio como Supremo, es la única vez, que yo hablo del juicio, ya, el resto es, lo que no, lo que no se vio en el juicio, los cuatro meses, de investigación, Bueno, y mucho más, porque haces un flashback, hasta, dos mil, tres y dos mil cuatro, y, te refieres, pues, a los que estaban de presidentes, más los viajes que hacía, los que vieron a Madrid, cómo se fue, poco a poco, creando una bola, todo ese proceso, el proceso, aunque parezca que me remonte, me remonto, el proceso, el proceso, empieza con Puyol, o sea, Puyol, cuando dice, son seis millones, está queriendo decir, aquí no hay chasmeos, aquí no hay forasteros, todos somos catalanes, esta es nuestra cuerda, y somos el 20% del PIB, y luego hace la inversión, la inversión lingüística, entonces, el que habla de nacionalismo, es Puyol, luego Puyol tiene que retirarse, pero, por algo más que el 3%, el 3% o el 30% o el 33% o el 303%, y ya pasa, entra Artur Mas, bueno, ahí no queda muy bien parado en el libro, no queda muy bien parado, por una razón, Artur Mas, no es un político, no tiene intuición política, no es, no tiene carisma político, es además un chico que se ha llamado Arturo, hasta los, durante 44 años, es decir, ya que se, se quita la O en el último mes, no es, pero, era el niño favorito, de Marta Ferrosola, de la madre superiora, de la gran familia, entonces, ¿qué pasaba? Pues que es que el padre de Artur Mas, es el testaferro de Jordi Puyol, de todas las cuentas de Jordi Puyol, y claro, sabía mucho, sabía demasiado, hay un momento en que Jordi Puyol, dice, yo he estado toda la vida, fe en un país, fe en un país, haciendo país, haciendo país, y no preocupándome de mi familia, llevo, y además llevaba trajes, abolsados, de 20 años antes, mientras sus hijos se enriquecían, él no, él no, me dijo que el padre de mi hijo, Puyol no robaba, Puyol consentía, bueno, pero, ¿en quién me habré equivocado? entonces él mismo lo dice, en nombrar, a Marto Mas, Marto Mas, es un hombre que, no tenía una obsesión de separatismo, ni de socialismo, no, tenía la obsesión, el sueño, ese sí que tenía el soñamiento, de ser presidente, él quería ser presidente, con quien fuera, con quien fuera, y como era con quien fuera, lo mismo le daba con la CUP, de con quien fuera, entonces pacta, y ahí empieza el tema, o sea, bueno, hay varios presidentes, que intentan, que hacen, se pasan desde el año 2002, hasta el año 2017, haciendo papeles, o sea, haciendo estatutos, reformando el estatuto, estatutos desmesurados, porque tenían un cuerpo de constitución, y eran, todos se usaban soberanistas, y se pasan, hacen tres constituciones, y hay alguien, ¿quién paga esto? Pues hay alguien, que paga a catedráticos, que paga jueces, que paga expertos, que paga a los que hacen los papeles, y eso no sale de la generalidad, sale de los oligopolios, y entre ellos, pues están todos estos, lo que he dicho antes, que lo he dicho, todos los milagres, etcétera, los roqueferes, etcétera, o sea, los pobrecitos de la tierra, Bezos, todos estos, están ahí, sí, el tramo internacional, que es interesante, ¿te parece que como hemos dicho, que esto sea rueda de prensa, pidamos a, no, que pidamos que no, que te pregunten, si tú tienes que preguntar, que te pregunten, y es bueno, que te baten la mano, y ya está, y si no, seguimos la charla, con ella, ¿alguna pregunta? Sí, me estaban para esto, yo quería saber, porque se titula, y se llama el libro, el alzamiento, ¿de dónde viene ese nombre? Muy buena pregunta, de lo que vamos a ver, ¿qué tiene para ver eso? Pues el alzamiento, es una pregunta, y aprovecho, para decir, yo agradezco la presencia, de todos vosotros, porque sí que no os gustan, ni las buenas de prensa, os gusta, el primer minibar, que luego lo tenemos, agradezco la presencia, de todos vosotros, agradezco la presencia, y el acto, que ha preparado, con tanto cariño, la editorial, agradezco, que me crean, y me quieran, y me crean, y me vendan, agradezco, que esté allá al fondo, el genijal, que es más importante, de la editorial, carles, gracias por venir, porque no va a casi nada, y agradezco, que esté aquí, en primera fila, no sé por estar en primera fila, me encanta que estés en primera fila, yo he tenido la suerte, inmensa, no solo en este libro, en otros libros, gracias a la editorial, de tener, a mi lado, o a distancia, un frontón, un hombre, que es Adolfo García Ortega, que es un escritor maravilloso, no digo maravilloso, envidiable, yo tengo envidia, de cómo escribe, y ha sido, el frontón, el hombre malo, el abogado de diablo, o sea, el que me exigía, el que me recargaba las pilas, cuando yo podía estar, más o menos desanimada, el que se atrevía, a corregirme, decirme, en vez de, con mucha delicadeza, ponía en amarillo, lo que podía, un rojo, un verde, no me acuerdo, cómo vamos a los colores, aquello que podía estar dudoso, tal, es que me alentaba, era exigente, el título, y ahora viene el batido, este hombre, un día, yo le había dado, 11 folios de títulos, esto es una borrachera, 11 folios de títulos, él ya estaba acostumbrado, es muy prolífica, me gustaría un título, lo fuese, como una piedra, dijo, entonces yo dije, como una piedra, y si, se coge en la mano, como una piedra, y yo dije, cuenta que en la constitución, son los autores de títulos, sin saberlo, pero en la constitución, se dice 47 veces, la palabra alzamiento, en la sentencia, en la sentencia, 47 veces, la palabra alzamiento, en la sentencia del juicio, en la sentencia, sí, la que el ponente, fue más llena, 47 veces, en soñación, se dice una sola vez, y luego, 4, 5, o 6 veces, se dice, los alzados, los que se alzaren, alzamiento, ellos no dicen golpe de estado, en ningún momento, el alzamiento, bueno, entiendo que tienen una doble lectura perversa, porque hay gente que está pensando, en el alzamiento nacional, pero claro, ahí detrás, los que están, no están así, están así, están así, están aquí todos, están todos, bueno, ese es el motivo del título, el motivo a Sara, que me parece que la había apuntado, más, sí, a mí me llama la atención el subtítulo, crónica de la manipulación de un pueblo, y dice usted, que el proceso empieza con Puyol, donde, cuando y quien, empieza la manipulación del pueblo catalán, bueno, ya, haciéndoles que, haciendo el sentirse nación, claro, la nación es una, es la nación española, ahí ya se está engañando, la soberanía, del pueblo español, es indivisa, ellos no pueden ser soberanistas, si usted es soberanista, el autor no es soberanista, yo soy soberanista, todos somos soberanos, y todos somos los reyes magos, vale, es indivisa, y reside en el parlamento, es la democracia parlamentaria, entonces, esto que yo, esto ya es mentira, todo eso ya es engaño, luego cuando, nos han tumbado, nos han cepillado el estatuto, es verdad, a su soberanía lo he cepillado, y llevaban cuatro o cinco años haciendo el estatuto, pero es que era un estatuto que tenía espíritu de constitución, ya lo he dicho antes, es que el libro blanco tenía dieciocho subtobos, en el libro blanco se estudiaba desde, desde el paracetamol, como tener, como tener, despensa del paracetamol, hasta algo que a mí me suena a nazi, que es la selección, la selección ideológica, todos los funcionarios del estado, que no piensen, que no estén en la sintonía, independentista, se van fuera, no caben en Cataluña, precisamente han dicho una cosa terrible también, en Cataluña no cabe el Alzheimer, ojo, que ese también es una selección física, cuidado, hay que andarse ya con cuidado, hay que andarse con cuidado, porque esta virula que nos hizo el otro día el saltadí, también hay que andarse con cuidado, es decir, que son supremacistas, se creen superiores, y durante, veréis un texto que no es mío, que es de ellos, que es del, el mejor, su mejor escritor, es Pla, y Pla, y Pla describe, la sociología, la psicología, la forma de ser, del catalán, que es un acomplejado, tiene complejo, no quiere ser quien es, y huye de sí mismo, entonces dice que el catalán es un fugitivo, huye de sí mismo, y tampoco quiere ser nosotros, quiere ser superior a nosotros, pondrá una verja, ¿eh? pondrá una verja, digo con Drán, porque alguna puede preguntar, ¿esto puede volver a suceder? me la preguntaría a alguien, antes de venir aquí, ¿esto puede suceder? yo creo que Cataluña, es un volcán, un volcán, dormido, si queréis, un tigre dormido, y no de papel, pero un tigre dormido, o una tigresa, que está teniendo tigresitos, en la cárcel, Couchard, el de O Tornarémocel, que es el eslogan que aquí deja, es el legado, lo volveremos a hacer, y además lo dicen, en los espurios, en los indultos, lo dicen, lo volveremos a hacer, no me arrepiento, no he delinquido, se volverá a hacer, es una especie de tradición, que quiere inculcar ya en los siguientes, pues él no lo hará, él no lo hará, pero harán sus hijos, que los ha engendrado en la prisión, es cierto, Camí y Amad, Amad y Camí, Amado y Camino, y es un hombre que, los ha engendrado aquí, y los hemos bautizado, y además, dos curas nos han bautizado, no, no, no hay dos distintos, bueno, y no se casó en la prisión, pero este hombre, hablándome hasta de Dios, pero lo volveremos a hacer, porque ellos, se sienten un paraíso especial, distinto, y superior, o quieren sentirlo, a breve allá, sí, ya, ya, ¿tenemos ahí otra pregunta? Hola, buenos días, buenas tardes ya, le quería preguntar, teniendo en cuenta, todo lo que usted ha podido hablar con ellos, nos lo estaba comentando, ¿no?, y también escuchando al gobierno, decir que en este momento, pues, la situación de ahora, con el independentismo, no es la misma que en 2017, parece que el gobierno pasa página con el independentismo, pero usted nos está diciendo, que la intención es que lo vuelvan a hacer, no sé cómo ve la situación, y si en realidad cree, que el gobierno con el cambio del código penal y demás acuerdos, han conseguido apaciguar a los independientes, a mí no, desde luego, al contrario, me ha parecido el golpe más fuerte, el golpe de gobierno, es cuando, en una democracia, donde hay división de poderes, separación de poderes, aunque Montesquieu esté enterrado, yo he estado en el cementerio, aunque esté enterrado, el espíritu de las leyes, el espíritu de la ley de loa, vive, y son la separación de los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo, y el judicial, cuando un jefe de gobierno, utiliza, hace una especie de menaza doá, con los tres poderes, y voy a las, la ley que era rebelión, pasa a ser sedición, la desedición pasa a ser alteración del orden público, y al final me parece que es que cantaron la parrala, algo así, la malversación se abarata, etc., y los indultos se dan, como ya he dicho, espuriamente, porque ni los piden los indultables, ni reconocen que han delinquido, ni expresan intención de arrepentimiento, sin embargo, se les da, igual que se les dio el tercero alado, en el primer desayuno, o en el segundo que tuvieron en la cárcel, cosa que ni con un gran dragín se hizo, el tercero alado, y por tanto ya, el día libre, y solo a dormir en el, bueno, ¿cómo le llaman esto? en la cárcel, bueno, y, y les dan un artículo que es el 100.2, donde toda la soberanía sobre ellos, son las autoridades, las autoridades penitenciarias catalanas, ¿no? se podría hablar, se habla ahí también, de los tejemanejes que hay, pero bueno, cuando un presidente de gobierno utiliza al poder legislativo, ¿para qué? Lo utiliza pues como mamporrenos, como sicarios, lo utiliza porque tiene una mayoría, tiene una mayoría parlamentaria, amalgamada, no sé si es como una croqueta, o como es que todo es muy heterogénea, pero que la necesita para seguir a Berlano, y sobre todo necesita tener contentos a determinados miembros, no tanto a Otegi, no, como a Esquerra Republicana, entonces cuando utiliza algo, al Parlamento, para que cambie una ley, que es del judicial, y pase de la rebelión, o no sé, y cambie la sedición, y al barato de la universación, pues se está haciendo, pues he dicho un minas a trobar, se está haciendo un, un abuso del poder, un abuso del poder ejecutivo, el poder ejecutivo no puede cambiar leyes, no puede cambiar leyes, como no puede, hace que se la cambie su parlamento, su mayoría parlamentaria, con la oposición de todos los demás, y a mí eso me parece también gravísimo. Entonces, lo que ella te pregunta es, ¿eso pone un escenario de que no están resueltas las cosas en Cataluña? O sea, de que hay un escenario de que podría volver... Ella me ha preguntado al contrario, si ya se pasaba la página, no se pasa la página, justamente con este hecho, no se pasa la página, o sea, ya han conseguido que la sentencia sea papel mojado, han conseguido tronchar el palo mayor de una de las garantías de un Estado de Derecho, que es la justicia. Que todos seamos iguales ante la ley. No todos estamos siendo iguales ante la ley. Y ahora se ha demostrado. Se hacen leyes a la medida de algunos, de los que me dan sus votos. Esto es muy fuerte, pero hay que decirlo. Entonces, la justicia, lo de la pirula que he dicho yo de ayer, o sea, esto es tremendo, o sea, el hecho de que a Yarena no le estén permitiendo las órdenes de detención y de extradición, todo esto, dices, aquí, ¿qué pasa? La justicia no funciona. No las administradoras de justicia, la secretaria, por cierto, ya, en cuanto se anda a 450 euros, ya han vuelto otra vez a los juzgados. No, la sentencia, una sentencia que se convierta, una sentencia del supremo, que se convierta en papel mojado, porque resulta que nada, que ya, se les perdonan todos los delitos, incluso se cambian los delitos, se cambia el código penal. Entonces, el estado de la garantía es garantía judicial. A mí la garantía no me la da el portero de mi casa, me la da el que haya habias corpus, todo eso, un pulso con testigos, con pruebas, las pruebas no sirven, yo he traído la prueba, la prueba terminada, la he traído, la agenda de los kines, son dos años de conspiración, por ahí andan, dos años de conspiración. Están en el libro también las páginas descargadas. Las páginas, pero son muchas más, son dos años, con un señorito que se llama Llové, que es el número dos de Llojeras, que toma nota de todas las reuniones conspirativas, con nombres y apellidos, y lo que dice uno, lo que dice el otro, y si uno bosteza, y si el otro va, y si viene, 2015, 2016, es la prueba de la conspiración para la sedición, para la rebelión, o para la agarrada, pero para algo que se separa de la secesión, en definitiva, eso mismo, esa prueba no ha servido para nada, está probado, están probadas muchas cosas, los testigos han dicho, los testigos tenían obligación de no mentir, y de decir la verdad, sin alterarla, porque estaban bajo juramento o promesa de no levantar falso testimonio, y ahí se levantaron falsos testimonios, se dijeron muchas mentiras, incluso Marcena tiene que llamarle a recordarle la atención a un señor que me parece que se llamaba Mariano Rajoy, y le recuerdo que está en condición de la calidad de testigo, y por tanto, no puede cometer falso testimonio. Mariano Rajoy que también sale en el libro mucho a propósito de los viajes que hacía Artur Mas para verle, y que le toreaba un poco, ¿no? Bueno, Mariano Rajoy, según ellos, Mariano Rajoy le faltó algo que tiene que tener un político, bueno, le faltó coraje, pero le faltó intuición, instinto, él veía un millón doscientos mil impresoras en la calle, vestida de superman con las estas teladas y los chinos haciendo teladas como chinos, porque luego vería a los millones de la partida. Y eso no, ¿qué le parecía normal? Normal. Pero él venía a verle clandestinamente Artur Mas, siendo la Astur Mas, ya había, ya no era Artur, ya era Artur. 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 Y Artur Mas, ellos le llamaban la Astur Mas, venía a pedirle, venía, no venía en el AVE, no venía en avión, venía en coche para que no vean el AVE y no se veía en la Moncloa, se veían clandestinamente en otro sitio, venía a pedirle un pacto fiscal. Él nos decía, no te pido, no hay dinero, se encendía el suco, porque Adnan encendía el puro, pero menos le daba el otro, el otro puro, también se lo entendían. y Rajoy no, Andorsi, Rajoy no, Rajoy se encendía el suyo, se sumó al puro y escuchaba. Entonces, él estaba diciendo, no tengo dinero, no hay dinero, y le decía, no te pido un dinero, te pido un pacto fiscal, no te pido un duro, te pido 11.000 millones, porque te pido el pacto que tienen los navarros, el pacto que tienen los vascos. Nosotros queremos ser como los vascos, queremos ser como los navarros. Este tendría que haber dicho, la soberanía es indivisa, eso tiene un pacto fiscal que decía, lío, 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 mucho lío, no es dinero, pero es un papel, es tengo que cambiar la constitución, mucho lío, su mantra era lío, 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 que llega en un momento que se nos lo daban. Entonces, si él hubiera dado el pacto fiscal, que en el 2012 no se lo podía dar, no, eso es imposible, tendría que cambiar la constitución, pero en el 2017 cuando ve que están preparando el referéndum, te lo doy, luego se podía, le faltó instinto, pero es que también cuando en el 155, menos mal que este señor vestido de azul, presidente de gobierno, don Pedro Sánchez, que no era nada, entonces era secretario general del Partido Socialista y que ayudó mucho en la oposición, estaba en la oposición, no gobernaba, le dijo, nosotros te vamos a apoyar, porque nosotros siempre hemos sido patriotas, españoles, y esto rompe España, te vamos a ayudar, y cuando llega la hora del 155, dices, ponlo, que nosotros te ayudamos, Daniel, que tenía la mayoría, el Rajoy tenía la mayoría, el Pepe tenía la mayoría del Senado, pero le faltaba dar el paso, dejar el puro, algo le faltaba, un coraje, entonces lo ponen, pero porque le van a apoyar, hay cosas de esas, el tema de Rajoy no tuvo el instinto de darse cuenta de la gravedad, de que todo un pueblo estaba alzado, estaba en el alzamiento, y que el alma era el pueblo, porque eso, lo escribían ellos, los catalanes lo escribían, la masa, decían la masa, la masa, la masa era el alma, que les meten en un viaje, que dices tú, en un viaje, en una soñación, ah bueno, sí, el capítulo primero, parece que es la autora se ha vuelto loca, y no me he vuelto loca, no, pero bueno, el capítulo primero, si lo leéis, al principio, se ha vuelto loca, nos ha metido un carrusel, giramos, nos ha resuelto, no sé qué, ahora, damos la vuelta, la vértiga, la tal, y estamos yendo, sí, sí, estamos, tira para adelante, pero aquí falta gente, faltará pues, vale, tira para adelante, y al final llegan, pero ya nos llevamos, y tiramos la hoja de ruta, y la hoja de ruta de un carrusel, termina en un punto, donde ha terminado los 15 minutos de emoción, no, bueno, si te lees al final del libro, vuelves a leer el prólogo, pues si yo te ponía el prólogo, epílogo, sabes si el prólogo, epílogo, lo del final es el epílogo, sí, pero ahí cuando me dijerras, yo te ponía el prólogo, epílogo, porque es que al final, si lo lees, ves que están todas las claves, todas las claves del proceso, están en el prólogo ese globo, de la feria, ¿hay alguna pregunta? Sí, Pilar, has dicho hace un momento, que la sentencia del Supremo, se ha convertido, se convirtió en papel mojado, eso tenía un precio, costoso, el costoso, los votos catalanes, todo, todo, toda esa gobernación, la gobernanza, que le llaman también, sí, vamos a ver, Pedro Sánchez no tiene mayoría, entonces la tiene que comprar, y eso no se ven en galerías parqueadas, ni en el corte inglés, ni en el menano, ni en los chinos, y los dos sí que tenían, este es un juego que ya venían haciendo, durante el proceso, incluso necesitan, a veces necesitan, comprarse, o así decir, a unos niños, a los votadores, que se llaman la CUP, CUP, la CUP, es el antitodo, es el antitodo, y juegan a, pero votaban, tenía voto, o por ejemplo han necesitado, perdón, tener a Carroto Robida, estoy dentro del proceso, a Carroto Robida, que era, un estrafalario, vicepresidente, que aprovechaba, que cuando el bueno de Managal, presidente, se iba, a un viaje de estado, entonces, él se hacía las suyas, y hablaba con Terrayuren, terroristas, y entre ellos, a Xavier Rendré, que luego era pacto con los grupos, hay que, hay que darse al libro, porque, no es que sea complejo, es que tiene, te quieres enterar, ah, este, toma, pues bien, y te vas a eso, hablo de personal, es como una matriusca, y asómbrate, como me asombraba yo, y decía, joder, es el mismo que aparece luego, con Putin, con la fuerza del club, madre de Dios, bueno, pues, este Carroto Robida, de pronto se iba a hacer, proselitismo, con los de Terrayuren, y los metía en Esquerra Republicana, o, o hablar con ETA, pero varias veces, apresaba siempre los viajes de Maragall, entonces, hablar con ETA no es malo, y además han ido a hablar, mirad en qué término, oye, cuando vayáis a disparar, mirad bien el mapa de España, pues que ETA atacaba también a Cataluña, o sea, disparar pa otro lado, pero el mapa de España es grande, y, y, no con cualquiera, hablaba con Ternera, con Diosu Ternera, hablaba con Alvizu, hablaba con la gente que mandaba entonces, ¿no? y, ¿qué consigue? Cuando dice esto de mirar pa otro lado, pues había un hombre muy bueno, un exministro socialista, no sé, ya todavía ministro, Ernest Juk, Ernest Juk, estaba hablando con ETA también, pero precisamente para apaciguar, para meterlos en la vía de Otegi, en la vía de Arriba Tassuna, de, y la respuesta de ETA, a ver, a ver, donde miráis, mirad bien el mapa, es deserranjarle dos tiros a Ernest Juk, es un mártir del diálogo por la paz, ¿no? Recientemente se ha hecho una tesis lectural sobre esto, el desconocido de Ernest Juk. Pues, este señor, está hablando de, de, de Carlos Rovira. Carlos Rovira, era independentista, y tiene derecho a ser independentista, a otras cosas que pueda lograrlo, y que deba lograrlo, o que permitamos que lo logre. Entonces, en una, en otra ausencia de Maragall, pues se va a Escocia, a la gran logia escocesa, a hablar con el gran oriente, o gran maestre, y a pedirle que quiera una entrevista con el primer ministro, quiere asociar Cataluña con Escocia. Es que se están haciendo los puestos curiosos, ¿no? No más que aquellos, los escoceses, dicen, nosotros, tendríamos que dar más explicaciones, de separarnos del Reino Unido, que de seguir unidos. y se vuelven con el rato de las piernas. Pero ayuda a pedir esto. ¿Tenéis otra pregunta? Sobre, hola, ¿vale? Sí, buenas tardes, ¿se oyes? Sí. Vale. Sobre... ¿Estoy muy bien? No, no han ido a la cárcel. De momento. Pues que hay un morso, un morso a protegerse como aquella. Tengo dos preguntas, una sobre el estatut, si fue un error del PP recurrir al Constitucional, y si tenían otra alternativa, y otra sobre Marchena. Habla del ofrecimiento de presidir el CGPJ, y como un pastel envenenado del PP, ¿significa que le importaba más al PP tener un amigo en el caso Gürtel que el juicio del proceso? Sí. Bueno, primero, me han hecho dos preguntas, ¿no? Cuando se está, se ha hecho un estatut, que el Alfonso Guerra, dice, ¿no es que he pillado? Como un carpintero pasa a la garropa, ¿no? Y se carga 30 artículos, que eran anticonstitucionales, ¿eh? 30. Y 17 frases, también, porque me estaba diciendo, somos una nación, y me dice, no pongas eso, ya, de entrada, título primero, Cataluña es una nación, no es verano, no, ponlo en el preámbulo, que suena igual, y no se vota, y no hace ley, ¿vale? Pues, como eso tenía 30, cosas así. Entonces, lo que pasa es que, claro, que es recurrible, y el Tribunal Constitucional se lo carga, pero lo que hace, hace muy bien, hace muy bien, el Tribunal Constitucional denunciando, lo que hace mal es la sobreactuación, es recoger 4 millones de firmas, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, con voluntarios, y he hecho esta actividad, firma contra los catalanes, no es contra los catalanes, es contra ese estatuto, ¿no? otras cosas, campaña contra el sol, y no hacía ninguna falta, porque cuando se recurre, se hace un recurso, con un recurso, o una denuncia, no se llevan firmas, se lleva la firma del recurrente, o del denunciante, ¿sabéis ya no? Que el denunciante es un ciego, es precioso la denuncia, ¿me lo he contado? ¿me lo he contado ya? ¿me lo he contado? Y no, ¿no ha contado en una entrevista? Pues me lo he erro, la denuncia es, es que ¿cómo no lo va a denunciar? Miguel Durán, fue de la ONCE, el presidente del abogado, el abogado, es un abogado, que tiene bufete aquí, en Barcelona, en Barcelona, tiene cinco bufetes, y ese día, su sobrino, y él, asisten, a un mitin, que da, un juez, de Esquerra Republicana, que es juez, y catedrático, de hecho constitucional, que es, Carlos Vidal, Santi, Santi Vidal, Santi Vidal, y en ese mitin, les está contando, la jaula, la jauja, que va a ser, la República Catalana, está ya calentando, calentando, ya, ya está manipulado todo esto, ya está hecho, el libro blanco, ya están hechas las constituciones, está hecho todo, entonces, empieza a contarles, por ejemplo, pues, tenemos unos créditos, de un país, no europeo, de 200 millones, 300 millones, de euros, y más, y sin intereses, tenemos además, un dinero, que la generalidad, está muy bien escondido, no lo van a encontrar, como lo encontraron las urnas, está muy bien escondido, tenemos, y os tenemos fichados a todos, todos aquellos que sean funcionarios públicos, abogados del Estado, notarios, registradores, jueces, policías, que no piensen, que no estén en sintonía, con el independentismo, que elijan, o cambian de ideología, o se van, a otro destino, de momento, entre ellos, tenemos, 581 jueces, que no piensan, como nosotros, estáis todos fichados, es una frase muy fuerte, estáis todos fichados, y es, me parece que he hablado, de la selección, de la selección ideológica, igual que antes, el hijo de Alzheimer, y es que no sé si lo he dicho, ya lo he preguntado, algo, sí, ya has contado, y luego estaba la pregunta, de lo de Marchena, y entonces, este, este, fue un ciego, que es ciego, pero no es tonto, y que ha grabado, me vuelve a ir, y le dice, a su hermano, esto, esto, esto es romper España, esto es un delito, pero es un delito mayor, es un delito, si eso es así, y ya lo tienen todo hecho, y pagado, y el dinero, y guardado, me voy a, vamos a denunciarlo, ahora mismo, y se van a juzgar de guardia, en el juzgado número 13, donde está el tal Ramírez, ese tal Ramírez, será uno de los tres, que mueren, 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 tres muertos, en el libro también, en extrañas circunstancias, bueno, o, 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 casualidades, mueren, casualidades, mueren, general, el fiscal general del estado, que es maza, envenenado, un envenenamiento, en una cena, en plena activismo, muere, el fiscal, jefe, del tribunal superior, de justicia, de, de Cataluña, no el juez, el fiscal, que es el que se estaban moviendo, los activos, los que estaban activos, el juez, 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 magistrado juez, del número 13, de, de Barcelona, que es Ramírez, pam, 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 cada uno tenía una dolencia, colesterol, había tenido un cáncer, yo conozca una de los cinco cánceres, ya anda por ahí, no se muere de repente, uno de, de tener colesterol, o de tomarse un, no sé qué, un langostino, o algo así, ahí en Argentina, y estando el de ponente, en un congreso, me den algo, y luego, sobre todo, que no le hacen autopsia, a ninguno de los, o sea, tres togas, armortajados con sus togas, sin autopsias, y justamente, eran los tres paladines, de la lucha contra el proceso, yo no voy a decir nada, solo que, voy a decir lo que, me dejó el ciego, dije, Miguel, tú has estado con ellos, Miguel Durán, sí, Miguel, has estado con ellos, justo como era el denunciante, y luego, cedí la acusación particular, a los de Vox, pero yo, era denunciante, pues hablé con los tres, y dice, claro, yo, no los veo, pero tengo otros sentidos, la voz, la potencia, el entusiasmo, la fuerza con la que te dan la mano, y dice, Mazza, me metió la mano, me la encajó, y dice, no te dejo tres deditos así, temblando, y dice, yo tampoco te digo que me estuviera temblando el bíceps, pero en fin, había firmeza, y al día siguiente se iba a Argentina, y al día siguiente había muerto, y el otro, y el otro, y luego los tres, eran gente en vigor, activos, ilusionados con lo que estaban persiguiendo, indagando, Pilar, te quedó la pregunta de Marchena, que era muy interesante, que tú dices que es el MNAM, sí, hay un senador, un senador de BP, que se llama Tuxidó, que les envía un whatsapp, ¿recuerdan un whatsapp? Vale. Envía un whatsapp, explicando a sus propios colegas, compañeros del senado, han estado negociando, el Consejo General del Poder Judicial, y dicen, mira, vamos a tener, no once, sino diez vocales, y los socialistas, once, pero nosotros tenemos al presidente, tenemos a Marchena, que será nuestro, y que vigilará, desde la puerta de atrás, el Supremo, la Audiencia Nacional, a todas las entidades, tenía el caso de Múlter, claro, Marchena no llega a leer ese telegrama, van llegando los rumores de, chico macho, que cabrera, tal, que llevas para arriba, tal, que su nombre estaba sonando, 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 entre el mundo judicial, y anotaba gente que le saludaba, que antes no le saludaba, que todo el sí, y tal, que estaba sonando para ser presidente, del Consejo General del Poder Judicial, este del ESMES, que no hay manera de que desempaten, bueno, y que estaba sonando también, para ser presidente del Supremo, entonces, se dio cuenta, de que lo que querían, era comprarle, tener al nuestro, al nuestro presidente, será nuestro, dice, ¿qué es nuestro? Van a llegar el porquete, ¿qué es nuestro? Lo que está con nosotros, no está con nada, dice, no, yo quiero seguir siendo un juez, de la sala de la opinión, que es lo que es, ¿no? Entonces, se escriben las cartas, que no sé si se está reproducida en el libro, ¿bien? Sí. Sí, ¿no? En su firma, diciendo, como me llegan rumores, de que mi nombre anda por ahí, circulando como posible, candidato a esto, rechazo toda candidatura, que no quiero ser propuesto para nada, ni siquiera la han propuesto, pero que no se me proponga, entonces, te da una idea, de la, ¿por dónde van las cosas? ¿no? De por dónde van las cosas, y de la entidad, la envergadura moral de este hombre. Vamos a hacer una última pregunta, sí, y luego ya terminamos aquí la rueda. Vale, yo quería saber, después de toda la investigación que has hecho, ¿qué factor cree que ha sido clave, para convencer a muchísimos catalanes, de que son independentistas? No sé si la imposición lingüística, o, ¿qué conclusiones has llegado? Y luego, según la pregunta, ya, muy breve, que le ha aparecido, la coincidencia de su lanzamiento, con la visita a fuga de Clara, con Sati. Claro, bueno, no creo que sea tan importante mi libro, ni yo, ni el lanzamiento, como para que esa señora venía aquí, no, 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 pudo decidirle esto, esto, mira, yo hablé un día, un día, con Pujón, no le daré esto, mi hijo, mira, yo, yo desciendo de Carlomani, pensando, pensando, o fíjula, que claro, empezá a pensar, incluso, en el largo genealógico, vamos, nosotros somos carolingios, ellos, y esto es importante, esto es importante, esto es una anécdota, pero es importante esto, ellos basan, su soberanismo, insisto, en que es indiviso, pero lo basan, en derechos históricos, carolingios, o sea, le mandan a año mil, a las portes de, de Pablo Trova, o sea, derechos históricos, entonces, todos los no nacionalistas, no independentistas, les tienen que convencer, de que todos tus derechos, nacen de la constitución de 1978, hasta ese momento, no se han dado derechos históricos, yo puedo ser, como decía hace un momento, Sanagriso, que ya es raventós, de segundo apellido, pero no tiene herencia de ahí, es que lástima, pero es un champán de bueno, bueno, todos nosotros, tenemos todos, somos ciudadanos de derecho, por la constitución, de 1968, 6 de diciembre, y tenemos nuestra, somos soberanos, y esa soberanía está en el parlamento, y es indivisible, no pues tú la tuya, yo la mía, la de la suya, no, es indivisa, eso sí que es indiviso, somos el pueblo soberano, y no somos súbditos, éramos súbditos con Franco, ya no somos súbditos, somos soberanos, desde que hay constitución, pero todos, es la carta común, la casa común, ellos han firmado, yo tengo la edición príncipe, donde los únicos que no han firmado, han dejado la canciller en blanco, curiosamente son los vascos, que asistieron a todas las sesiones, y los catalanes, eran parte de la ponencia constitucional, son padres constituyentes, había tres, pero como constituyeron el imaginario, para que tanta gente se sumara, desde que empieza, desde que empieza Puyol a decirles, somos una nación, y somos seis millones, somos una nación, y luego hay una cosa importante, que yo respeto enormemente, y que es real, los sentimientos, entonces el catalán, tiene unos sentimientos, muy nobles, muy bellos, muy buenos, muy tradicionales, muy, como dice Dios, mamado, de la mamera, de la madre, y transmitidos, como un, está al final, en la última página, y está en catalán, porque yo les quiero, son mis catalanes, mis catalanes, los tuyos, mis andaluces, mis manchegos, que somos todos, muy variados, muy distintos, y unos altos, otros bajos, unos guapos, otros feos, bueno, y unos pueden hablar dos lenguas, otros, o hasta inglés, o hasta alemán, pero en la casa común, en la carpa común, que nos da la constitución, donde tenemos que estar a gusto todos, que se puede cambiar la constitución, se puede, lo que no se puede es vulnerar, se puede cambiar, con un referéndum, que quien convoca, el cambio, la reforma de una constitución, en los artículos, los artículos, que exigen esto, que voy a decir, tiene que dimitir ese gobierno, convocar, convocar un referéndum, dimitir el gobierno, que tiene que estar dispuesto, me parece que no, convocar unas leyes, unas elecciones, para formar unas cortes constituyentes, que no pueden quedar constituidas, sino que son constituyentes, hacen la constitución, y se van, y entonces las nuevas cortes, hacen otro gobierno, es complicado, se ha querido hacer precisamente complicado, para que no se cambie de constitución todavía, los americanos, la tienen más de 200 años, y los ingleses, la tienen ni siquiera escrita, ahora, cualquiera americano, sabe que me acojo a la enmienda 10, me acojo a la enmienda 5, se sabe en la constitución, el estado de España, el estado de San Luis, el estado de Pérez de Silvania, pero todos tienen, la banderita de los Estados Unidos, hasta en las braítas, en las gasolineras, en todos los sitios, en los restaurantes, se sienten americanos, de los Estados Unidos, Estados Unidos, no Estados emancipados, Estados Unidos, bueno pues, no sé si te contestaba la pregunta, ¿no era? ¿no era decir? ¿no era decir? ¿no era decir? Sí, mucho, que desde que dice sufrase, desde que somos un sillo, pero es que es un poco... Somos nación, nación, y luego ya pasan a soberanos, y supremos, y claro, o sea, no queremos, o España, España no nos quiere, o lo que acaba de decir Rajoy, este, ¿cómo se llama? Gabriel, Gabriel, Ruf, 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 de la Marte Rovira, no perdón, no perdón, de, ¿qué pones aquí? No perdón, de Laura Borás, Laura Borás, la que le dice al rey, no tenemos rey, ni ley, ya le decía, te repito lo mismo, y fue muy gracioso, porque es Felipe, que parece el moderado, Felipe el preparado, el moderado, entonces, Felipe el marido de Leticia, bueno, pues, va y le dice, le traigo un recaudo, fue lo que tuvo forma, me traigo una majestad, le traigo un recaudo, que, que me dice Puximón, que le gustaba a usted más, como, príncipe de Lleona, que como rey de España, y Felipe dice, oye, pues ahí coincidimos, a mí también me gustaba más Puximón, como alcalde de Girona, que como presidente de la Generalitat. Bueno, yo creo que, este es un debate, que no ha hecho más que empezar, con este libro, te damos las gracias, por este rato, y ahora, te volvemos a la pena, aunque sigas trabajando, en la promoción, muchísimas gracias a todos, por acompañarnos, hay un índice onomástico, muy interesante, al final del libro, que da muchas pistas, porque están todos los nombres, que aparecen, y son muchísimas, y son muchísimas, y son muchísimas. ¡Gracias!